¡Suscríbete al canal! Aquí la transmisión, entonces vamos a continuar leyendo el acuerdo. Ya empezaron a llegar nuestros invitados. Recuerde que puede participar, numeral leyendo el acuerdo en Twitter, buscándonos como Romper, Rayita al Piso Fuego y dejando sus comentarios aquí abajo. Todos los expertos que van a estar durante todo el día están pendientes de responder sus preguntas. Entonces, vamos a continuar. Por favor, participen. Twitter, numeral leyendo el acuerdo, aquí abajo con sus preguntas. Estamos leyendo el punto uno. Vamos a empezar. Entonces, de arriba porque ahorita hubo un problema. Entonces, acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Preámbulo. Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del encuentro exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012. Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos, se produjo un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega, que sirvieron igualmente como testigos y que desde entonces asienten el proceso como países garantes. Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes. Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el acuerdo en mención, se dio inicio a la mesa de conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana, sin solución de continuidad hasta el día de hoy, que se firma el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Subrayando que el acuerdo final que se suscribió en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado. Teniendo presente que el artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, que el artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional, por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla, que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas propender al logro y mantenimiento de la paz. Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía. Poniendo de presente que el acuerdo final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la agenda del acuerdo general suscrito en La Habana en agosto de 2012 y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del derecho internacional, del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, convenios y protocolos, de lo mandado por el Estatuto de Roma, Derecho Internacional Penal, de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos. Recordando que el artículo 94 manifiesta que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ellos, que los tratados sobre derechos humanos aprobados por el Congreso y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el acuerdo final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales, como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica, individual o colectiva y la seguridad física y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente acuerdo se propone superar. Subrayando que el acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables, como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto, los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI. Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio y que a juicio de las FARC-EP, dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños. Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas, hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno, que es meta esencial de la reconciliación nacional, la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza, reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles, exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconocer derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción y otros derechos sin perjuicio de los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación. Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, definitivo y dejación de armas y garantías de seguridad. En presencia del presidente de los Consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, el secretario general de Naciones Unidas, del presidente de la Asamblea General de la ONU, del presidente del Consejo de Seguridad, de la misma organización, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los jefes de Estado de los países acompañantes, de jefes del gobierno de países de la región, del enviado especial de los Estados Unidos de América y del representante especial de la Unión Europea. Aceptando que las normas del derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el acuerdo final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencia de la conciencia pública, reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, convenir y ratificar acuerdos de paz. El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, hemos acordado suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de 50 años y que a continuación se consigna. El presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, como acuerdo especial en los términos del artículo 3, común a los convenios de Ginebra, de 1949. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma ante el Congreso Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las convenciones de Ginebra. Página 4. Introducción. Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones de colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas, adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, IROM, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia. En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo en nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social, en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto, y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política. Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas, con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente acuerdo. El acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas, y en especial por un mismo enfoque territorial. El enfoque territorial del acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el acuerdo final, participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular, en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia. Página 5 Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad del ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de paz. Por lo anterior, el gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concentrar un gran acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender a los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. El acuerdo final contiene los siguientes puntos con sus correspondientes acuerdos que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera. El punto 1 contiene el acuerdo Reforma Rural Integral que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La Reforma Rural Integral debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. El punto 2 contiene el acuerdo Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz La construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y, por tanto, la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad con las debidas garantías para la participación e inclusión política. En especial, la implementación del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar un escenario en el que impere la democracia con garantías plenas para quienes participen en política y, de esa manera, abrirán nuevos espacios para la participación. El punto 3 contiene el acuerdo Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo de la dejación de armas que contiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rige el cese incluyendo la afectación a la población y, de esa manera, crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y de la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Contiene también el acuerdo Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político de acuerdo con sus intereses. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. El punto 3 también incluye el acuerdo sobre garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. para cumplir con este fin el acuerdo incluye medidas como el pacto político construcción de paz como el pacto político nacional la comisión nacional de garantías de seguridad la unidad especial de investigación el cuerpo élite en la policía nacional el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la policía el programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios y las medidas de prevención y lucha contra la corrupción el punto 4 contiene el acuerdo solución al problema de las drogas ilícitas para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública diferenciado y de género el punto 5 contiene el acuerdo víctimas desde el encuentro exploratorio 2012 acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo el acuerdo crea el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas a colectivos y a territorios enteros el sistema integral está compuesto por la comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición la unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado la jurisdicción especial para la paz las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición el punto 6 contiene el acuerdo mecanismos de implementación y verificación en el que se crea una comisión de implementación seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias integrada por representantes del gobierno nacional y de las FARC-EP con el fin entre otros de hacer seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su cumplimiento servir distancia para la resolución de diferencias y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del acuerdo final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el panel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales todo ello soportado en la capacidad técnica del proyecto del Instituto Croc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos las delegaciones del gobierno nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas las organizaciones sociales y derechos humanos las comunidades incluyendo los grupos étnicos a las organizaciones de mujeres a los campesinos y campesinas a los jóvenes la academia los empresarios la iglesia y comunidades de fe y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al acuerdo final con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera los delegados y delegadas del gobierno de la república de colombia el gobierno nacional y las fuerzas armadas revolucionarias de colombia FARC-EP respecto a punto uno hacia un nuevo campo colombiano reforma rural integral consideran que en el marco del presente acuerdo para la terminación del conflicto la reforma rural integral en adelante RRI sienta las bases para la transformación estructural del campo crea condiciones de bienestar para la población rural hombres y mujeres y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera que a juicio del gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio y que a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales que afecta especialmente a las mujeres niñas y niños que la RRI concibe el territorio rural como un escenario socio histórico con diversidad social y cultural en el que las comunidades hombres y mujeres desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural que el desarrollo rural integrado es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país la RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana que integre las regiones erradique la pobreza promueva la igualdad asegura el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía con un enfoque de género y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia que una verdadera transformación estructural del campo requiera adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización restitución y distribución equitativa de la misma garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra en cumplimiento de su función social página 9 que esa transformación estructural requiere también que se promueva la equidad de género mediante la adopción de medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres participen y se beneficien en pie de igualdad de la implementación de este acuerdo que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación salud recreación infraestructura asistencia técnica alimentación y nutrición entre otros que brinden bienestar y buen vivir a la población rural niños niñas hombres y mujeres que en su visión la RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina familiar y comunitar en el desarrollo del campo la erradicación del hambre la generación de empleo e ingresos la dignificación y formalización del trabajo la producción de alimentos y en general en el desarrollo de la nación en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria la RRI reconoce el rol productivo y reproductivo de las mujeres y en esa medida su papel fundamental en el desarrollo y economía rural y hará mayores esfuerzos para ellas y en la población más vulnerable para garantizarle condiciones de bienestar y buen vivir y para fortalecer sus formas de organización y producción que la RRI en materia de alimentos y nutrición pretende asegurar para toda la población rural y urbana en Colombia disponibilidad de acceso suficiente en oportunidad cantidad calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición especialmente la de los niños y niñas mujeres gestantes y lactantes y personas adultas mayores promoviendo prioritariamente la producción de alimentos y la generación de ingresos que la efectividad transparencia y el buen desarrollo de la RRI dependen en gran medida de la promoción de una amplia participación de las comunidades mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados la participación es asimismo garantía de una mayor inclusión de las comunidades rurales mujeres y hombres en la vida política económica social y cultural de sus regiones y que por ende de la nación que la transformación estructural del campo y en particular al cierre de la frontera agrícola contribuyen los campesinos las campesinas y las comunidades indígenas negras afrodescendientes raizales palenqueras y demás comunidades étnicas en sus territorios con un ordenamiento socioambiental sostenible para ello es necesario el reconocimiento y apoyo de las zonas de reserva campesina ZRC y demás formas de asociatividad solidaria que la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto la miseria y el abandono a través de programas de desarrollo con enfoque territorial como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz derecho y deber de obligatorio cumplimiento que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial diferencial y de género y que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades características y particularidades económicas culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales niños, niñas, mujeres hombres incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa y garantizar la sociedad sostenibilidad sostenibilidad socioambiental que el desarrollo rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demanda una atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina familiar y comunitaria principios en la implementación del acordado en el punto hacia un nuevo campo colombiano reforma rural integral se tendrán en cuenta los siguientes principios transformación estructural es decir la transformación de la realidad rural con equidad igualdad y democracia igualdad y enfoque de género reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas sujetos de derecho que independientemente de su estado civil relación familiar o comunitaria tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos opciones de financiamiento infraestructura servicios técnicos y formación entre otros atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la planeación ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres de acuerdo con su ciclo vital afectaciones y necesidades enfoque de género bienestar y buen vivir el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos las campesinas y las comunidades incluidas las afrodescendientes e indígenas ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural respetando el enfoque territorial el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades priorización la política la política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución prioriza a la población y los territorios más necesitados y vulnerables y las comunidades más afectadas por la miseria el abandono y el conflicto y hace énfasis en pequeños y medianos productores y productoras especial atención merecen los derechos de los niños y niñas de las mujeres y de las personas adultas mayores integralidad asegura la productividad mediante programas que acompañen el acceso efectivo a la tierra con innovación ciencia y tecnología asistencia técnica crédito riesgo y comercialización de buen vivir y con otros medios de producción que permitan agregar valor también asegura oportunidades de buen vivir que se derivan al acceso a bienes públicos como salud vivienda educación infraestructura y conectividad y de medidas para garantizar una alimentación sana adecuada y sostenible para toda la población restablecimiento el restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento y del despojo y la revisión de los efectos del conflicto y el abandono sobre comunidades y territorios regularización de la propiedad es decir lucha contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra y garantía los derechos de los hombres y las mujeres que son los legítimos poseedores y dueños de manera que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra derecho a la alimentación la política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles participación la planeación la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa participación de las comunidades hombres y mujeres que es además garantía de transparencia unidad garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas a la abeduría ciudadana y a la vigencia especial de los organismos competentes beneficio impacto y medición teniendo en cuenta la priorización debe beneficiar e impactar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas con la mayor intensidad y en el menor tiempo posible y medir sus efectos en cada proyecto y región desarrollo sostenible es decir es ambiental y socialmente sostenible y requiere la protección y promoción del acceso al agua dentro de una concepción ordenada del territorio presencia del estado para la construcción de una paz estable y duradera la presencia del estado en el territorio rural será amplia y eficaz y se expresará en el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas en democracia democratización del acceso y uso adecuado de la tierra mecanismos y garantías que permitan que el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental de vocación del suelo de ordenamiento territorial y de participación de las comunidades con ese propósito y de conformidad con lo acordado en el punto 111 fondo de tierras para la RRI 3 millones de hectáreas y en el punto 1.1.5 formalización masiva de la propiedad rural 7 millones de hectáreas durante los próximos 10 años habrá una extensión objeto de la reforma rural integral de 10 millones de hectáreas 1.1 acceso y uso tierras improductivas formalización de la propiedad frontera agrícola y protección de zonas de reserva 1.1.1 fondo de tierras para la reforma rural integral con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria el abandono y el conflicto regularizando los derechos de propiedad y y en consecuencia y desconcertando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra el gobierno nacional creará un fondo de tierras de distribución gratuita el fondo de tierras que tiene un carácter permanente dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus 10 donde durante sus primeros 10 años de creación las que provendrán de las siguientes fuentes tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la nación el gobierno nacional adelantará las reformas necesarias para agilizar el proceso judicial de extinción con el fin de revertir la concentración ilegal de tierras tierras recuperadas a favor de la nación es decir baldíos indebidamente apropiados y ocupados recuperados mediante procesos agrarios sin perjuicio de los campesinos y las campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de formalización esta fuente deberá resultar fortalecida con la formación y actualización catastral que se adelantará en el marco de este acuerdo tierras provenientes de la actualización de limitación y fortalecimiento de la reserva forestal con destino de los beneficiarios y beneficiarias del fondo de tierras la sustracción de tierras mediante este mecanismo estará condicionada a la formulación con la participación de las comunidades de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental tierras inexplotadas tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural con la correspondiente indemnización tierras donadas el gobierno nacional adelantará las gestiones necesarias para falicilitar los procedimientos de donación de tierras al fondo de tierras en el marco de la terminación del conflicto y de la construcción de paz otros mecanismos para promover el acceso a la tierra como complemento de los mecanismos anteriores el gobierno nacional se compromete a subsidio integral para compra se otorgará un subsidio integral para la compra de tierras por parte de las personas beneficiarias ver 113 en las zonas priorizadas y como herramienta alternativa que contribuya a solucionar problemas puntualmente de acceso y que cuente con medidas específicas para facilitar el acceso de las mujeres al subsidio crédito especial para compra se abrirá una nueva línea de crédito especial subsidiada de largo plazo para la compra de tierras por parte de la población beneficiaria con medidas especiales para las mujeres rurales ver 113 113 personas beneficiarias los beneficiarios y las beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral y del crédito especial serán trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente priorizando a las mujeres rurales mujeres cabezas de familia de la población desplazada también podrán ser beneficiarias asociadas de trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin entre otros de proteger el medio ambiente sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita del subsidio integral serán seleccionadas con la participación de las comunidades locales hombres y mujeres como garantía de transparencia y eficacia gobierno y comunidades velarán por evitar la especulación con la tierra en el marco de estos programas 1.1.4 acceso integral en desarrollo de los principios de bienestar y buen vivir y de integralidad además del acceso a tierra el gobierno nacional pondrá a disposición de los hombres y mujeres beneficiarios del fondo de tierras planes de acompañamiento en vivienda asistencia técnica capacitación adecuación de tierras y recuperación de suelos donde sea necesario proyectos productivos comercialización y acceso a medios de producción que permitan agregar valor entre otros y escalará la provisión de bienes públicos en el marco de los programas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial en adelante PDET además de las medidas mencionadas en este numeral y las referidas en el 1.1.1 en materia de acceso a tierra el gobierno nacional pondrá en marcha en el marco de los estímulos a la producción agropecuaria que se detallan en el numeral 1.33 medidas para apoyar la generación de ingresos la superación de la pobreza y fomentar la economía solidaria y el cooperativismo de los campesinos que ocupan predios categorizados como mini o microfundios 1.1.5 formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural con el propósito de regularizar y proteger los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural es decir garantizar los derechos de las personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de la tierra de manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con ella y como garantía contra el despojo de cualquier tipo el gobierno nacional formalizará progresivamente con sujeción al ordenamiento constitucional y legal todos los predios que ocupa o posee la población campesina en Colombia con este propósito el gobierno nacional formalizará 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural priorizando áreas como las relacionadas con los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET zonas de reserva campesina y otras que el gobierno defina en desarrollo de este propósito el gobierno dos puntos adecuará un plan de formalización masiva y adelantará las reformas normativas y operativas pertinentes garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones el plan deberá contar con medidas específicas que permitan superar los obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad garantizar la gratitud de la formalización de la pequeña propiedad rural acompañando tanto el proceso de adjudicación de baldíos como el desaneamiento de la propiedad en el marco de la jurisdicción agraria que se cree el gobierno se asegurará de la existencia de un recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de propiedad página 14 en caso de que la propiedad formalizada sea inferior a una unidad agrícola familiar el pequeño propietario y propietaria formalizados podrán también beneficiarse del plan de acceso del fondo de tierras y de los mecanismos alternativos como crédito y subsidio para compra para contribuir a superar la proliferación de minifundios improductivos 1.1.6 tierras inalienables e inembargables con el fin de garantizar el bienestar y el buen vivir de las personas beneficiarias y de evitar la concentración de la tierra distribuida mediante la adjudicación gratuita o suicidio integral para compra y los baldíos formalizados estos 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 y aquellas serán inalienables e inembargables por un periodo de siete años pasarán al fondo de tierras los preos distribuidos y los adquiridos mediante el subsidio integral para compra que hayan recibido apoyo integral y sin embargo caigan durante este periodo en situación de inexplotación por parte de las personas beneficiarias salvo fuerza mayor o caso fortuito o que sean usados ilegalmente en todo tiempo se promoverá y protegerá la función social de la propiedad rural y en particular la agrícola familiar 1.1.7 restitución el gobierno nacional y las FARC-EP comparten el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto que se restituyan a las víctimas del despojo y desplazamiento forzado y a las comunidades sus derechos sobre la tierra y que se produzca el retorno voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento para ello se pondrá en marcha las medidas acordadas en el punto 5 víctimas 1.1.8 algunos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso de fortalecimiento de la producción alimentaria con el propósito de contribuir en la regularización y protección de los derechos de propiedad promover el uso adecuado de la tierra mejorar su planificación y ordenamiento prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia y en particular solucionar los conflictos que amenacen o limiten la producción de alimentos el gobierno nacional 2.2. creará mecanismos ágiles y eficaces creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra y en general promover la regularización de la propiedad rural incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos además pondrá en marcha con igual propósito una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio con énfasis en las zonas priorizadas y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la conciliación y resolución de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra página 15 creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de alineamientos generales de uso de la tierra atendiendo las características de su vocación el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de las instancias de participación que contarán con representación equilibrada de hombres y mujeres en el diseño del alineamiento se tendrá en cuenta 1 la sostenibilidad socioambiental y la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad 2 la compatibilidad entre vocación y uso del suelo rural 3 la prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país que permita que coexista con otras actividades económicas y promocionando su progresión hacia la autosuficiencia 4 las particularidades sociales culturales económicas de los territorios promoverá el uso efectivo de los espacios de participación y decisión de la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio creará mecanismos de concentración y diálogo social entre el gobierno nacional regional y local los campesinos y las campesinas y las comunidades indígenas negras afro descendientes raizales y palenqueras y otras comunidades en donde conviven diferentes etnias y culturas y las empresas del sector privado que adelante su actividad económica en los territorios rurales con el fin de generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses que permitan impulsar una agenda de desarrollo común orientada hacia la sostenibilidad socioambiental el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad 1.1.1 formalización y actualización del catastro e impuesto peredial rural con el propósito de propiciar el uso adecuado productivo y sostenible de la tierra crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agrario integral incrementar el recaudo efectivo de los municipios y la inversión social estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva y en general regularizar con transparencia la propiedad de la tierra el gobierno nacional pondrá en marcha un sistema general de información catastral integral y multipropósito que en un plazo máximo de 7 años concentra la formación y actualización del catastro rural vincula el registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la autonomía municipal en el desarrollo de los principios de priorización y de bienestar y buen vivir este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas priorizadas en el marco de lo que acuerden el gobierno nacional y las FARC-EP este sistema tendrá información desagregada perdón desagregada por sexo género y etnia que permita entre otros contar con información sobre el tamaño y las características de los predios en manos de mujeres su relación con la tierra y las formas de titulación apoyo técnico administrativo y financiero a los municipios para la formación donde sea necesario actualización y conservación del catastro rural la garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia de la información en todo caso los asuntos de orden catastral que tengan que ver con las comunidades rurales contará con la participación de sus integrantes en ningún caso lo aquí acordado afectará los derechos adquiridos por las comunidades indígenas y afrodescendientes y demás comunidades rurales un sistema para que los municipios liquiden cobren y recauden efectivamente el impuesto predial en desarrollo de la actualización catastral y dentro del marco de su autonomía la adecuación de una normatividad para que los municipios fijen las tarifas de impuesto predial en desarrollo del principio de progresividad el que más tiene más paga fundamentado en la equidad y la justicia social incentivos a los municipios incluyendo cuando sea necesario transferencias a las finanzas municipales para que adopten exenciones al impuesto predial para las personas beneficiarias de los programas de acceso y para los pequeños productores los propósitos de la formación y actualización integral del catastro como el registro y de inmuebles rurales además de obtener el mejoramiento sostenible de la información y de los procesos catastrales apuntarán a dar seguridad jurídica y social especialmente a la pequeña y mediana propiedad rural en beneficio de la producción alimentaria y del equilibrio ambiental 1.1.10 cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva con el propósito de limitar la frontera agrícola proteger las áreas de especial interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir bajo los principios de participación de las comunidades rurales y desarrollo sostenible el gobierno nacional 2.2.1.10 desarrollarán un plazo no mayor a dos años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial tales como zonas de reserva forestal zonas de alta biodiversidad ecosistemas frágiles y estratégicos cuencas páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población propiciando su uso racional para el desarrollo del plan el gobierno nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo y la participación de las comunidades y organizaciones rurales hombres y mujeres como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto sin perjuicio de los intereses comunitarios y ambientales y del bien común apoyar a las comunidades rurales que actualmente colindan con o están dentro de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial detalladas previamente en la estructuración de planes para su desarrollo incluidos programas de reasentamiento o de recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental tales como prestación de servicios ambientales dando especial reconocimiento y valoración a los intangibles culturales y espirituales y protegiendo el interés social sistemas de producción alimentaria sostenible y silvopastoriles reforestación zonas de reserva campesina ZRC y en general otras formas de organización de la población rural y de la economía campesina sostenible con el fin de promover el uso adecuado de la tierra además de la nueva estructura catastral y de la progresividad del impuesto predial 1.1.9 el gobierno adoptará las medidas y creará los incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real teniendo en especial consideración el plan de zonificación ambiental del que trata este punto y teniendo en cuenta el principio de bienestar y buen vivir las sustracciones de la zona de reserva forestal a las que se refiere este acuerdo priorizarán el acceso a la tierra para campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente a través de diferentes formas de organización o asociación incluidas las zonas de reserva campesina que contribuyan al cierre de la frontera agrícola al fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar la ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz a la garantía de los derechos políticos económicos sociales y culturales de los campesinos y campesinas al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas consecuencia el gobierno nacional en concentración con las comunidades y teniendo en cuenta lo planteado en los principios de bienestar y buen vivir y participación de la reforma rural integral promoverá el acceso a la tierra y la planificación de su uso en la ZRC haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan en respuesta a las iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que estas consideren representativas de manera que cumplan con el propósito de promover la economía campesina contribuir al cierre de la frontera agrícola aportar a la producción de alimentos y a la protección de las zonas de reserva forestal se promoverá la participación activa de las comunidades hombres y mujeres que habiten en la ZRC en la ejecución de los planes de desarrollo en el marco de los procesos de constitución de la ZRC el gobierno como resultado de mecanismos de concentración definirá con las comunidades interesadas las áreas de cada una de ellas atendiendo las necesidades de los campesinos que adelantan o quieran adelantar proceso de constitución la constitución de la ZRC estará acompañada de proceso de formalización de la propiedad 1.2 programas de desarrollo con enfoque territorial PDET 1.2.1 objetivo el objetivo de los PDET es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad de manera que se asegure el bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales niños y niñas hombres y mujeres haciendo efectivos sus derechos políticos y económicos sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto página 18 la protección de la riqueza pluritécnica y multicultural para que contribuya al conocimiento a la organización de la vida a la economía a la producción al relacionamiento con la naturaleza el desarrollo de la economía campesina y familiar cooperativa mutual comunal microempresarial y asociativa solidaria y de formas propias de producción de las comunidades indígenas negras afroescendientes raizales y palenqueras mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales los PDET intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto implementando inversiones públicas progresivas concertadas con las comunidades con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural urbana y fortalecer los encadenamientos entre el campo y la ciudad el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades incluyendo las organizaciones de mujeres rurales para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajen alrededor de un propósito común que es la construcción del bien supremo de la paz derecho y deber de obligatorio cumplimiento 1.2.2 criterios de priorización el proceso de transformación estructural del campo debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este acuerdo los criterios de priorización los criterios de priorización de la zona serán los niveles de pobreza en particular de pobreza extrema y de necesidad insatisfechas el grado de afectación derivado del conflicto la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas planes de acción para la transformación regional para cumplir con los objetivos de los PDET en cada zona priorizada es necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación regional que incluya todos los niveles de ordenamiento territorial concentrado con las autoridades locales y las comunidades los planes deben contemplar el enfoque territorial de las comunidades rurales que tenga en cuenta las características socio históricas culturales ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes así como sus necesidades diferenciadas en razón de género edad pertenencia étnica y orientación sexual identidad de género diversa y condición de discapacidad y la vocación de los suelos para poder desplegar los recursos de inversión pública de manera suficiente y en armonía con los valores tangibles e intangibles de la nación página 19 un diagnóstico objetivo elaborado con la participación de las comunidades hombres y mujeres en el que se consideren bajo el enfoque territorial señalado las necesidades en el territorio y las acciones que coordinen los diferentes elementos y tenga metas claras y precisas que posibiliten la transformación estructural de las condiciones de vida y de producción el plan nacional de desarrollo acogerá las prioridades y metas de los PDET 1.2.4 mecanismos de participación la participación activa de las comunidades hombres y mujeres en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales es la base de los PDET para ellos se establecerán instancias de decisión en los distintos niveles territoriales en las que se incluya la presencia representativa de las comunidades incluyendo la de las mujeres rurales y sus organizaciones y el acompañamiento de los órganos de control para definir las prioridades en la implementación de los planes nacionales vías riego infraestructura servicios etc en el territorio de acuerdo con las necesidades de la población asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento establecer mecanismos de seguimiento y veeduría de los proyectos 1.2.5 medios los PDET serán el mecanismo de ejecución en las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales que se deriven del acuerdo el gobierno nacional destinará los recursos necesarios para garantizar el diseño y ejecución de los planes de acción para la transformación estructural con el concurso de las entidades territoriales 1.2.6 seguimiento y evaluación los programas y planes de acción para la transformación regional de cada zona priorizada tendrán mecanismos de seguimiento y evaluación local regional y nacional como parte de los mecanismos generales de verificación y seguimiento de los que trata el punto 6 para garantizar que lo que se acuerde se implementa y se cumpla planes nacionales 1.3 planes nacionales para la reforma rural integral el objetivo central de los planes nacionales para la reforma rural integral es por una parte la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural y por otra la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad la superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias sino asegurando que niños niñas mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos esa es la base de una vida digna por eso la superación de la pobreza en el campo depende ante todo de la acción conjunta de los planes nacionales para la reforma rural integral que en una fase de transición de 10 años doble la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50% así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de la vida en la ciudad y en el campo las medidas para la superación de la pobreza deberán tener enfoque de género que permita ser frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo 1.3.1 infraestructura y adecuación de tierras 1.3.1.1 infraestructura vial con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina el gobierno nacional creará e implementará un plan nacional de vías terciarias en su desarrollo el plan tendrá en cuenta los siguientes criterios la participación activa de las comunidades hombres y mujeres en la priorización ejecución y seguimiento de las obras la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras el estímulo de la economía local dando prioridad a la concentración de trabajadores y trabajadoras y adquisición de materiales locales la promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas la importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones socioambientales 1.3.1.2 infraestructura de riego con el propósito de impulsar la producción agrícola familiar ambientalmente sostenible al agua el gobierno nacional creará e implementará el plan nacional de riego y drenaje para la economía campesina familiar y comunitaria para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de riego y drenaje para la economía campesina familiar y comunitaria de acuerdo con las particularidades de la zona del proyecto productivo y de las comunidades la recuperación de la infraestructura de riego de la economía campesina familiar y comunitaria el acompañamiento a las asociaciones de usuarios y usuarias en el diseño y formulación de los proyectos de riego y drenaje la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento la administración y la sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos de riego y drenaje la promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en el riego la preparación para mitigar los riegos originados por el cambio climático 1.3.1.3 infraestructura eléctrica y de conectividad con el propósito de garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad el gobierno nacional diseñará implementar un plan nacional de electrificación rural y un plan nacional de conectividad rural con los siguientes criterios la ampliación de la cobertura eléctrica la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica de acuerdo con las particulares del medio rural y de las comunidades la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras la capacitación en el uso adecuado de la energía para garantizar su sostenibilidad la instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a internet de alta velocidad en las cabeceras municipales la oferta de soluciones de acceso comunitario internet para centros poblados 1.3.2 desarrollo social salud educación vivienda erradicación de la pobreza 1.3.2.1 con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades niños niñas mujeres hombres personas con pertenencia étnica personas con orientación sexual identidad de género diversa y en condiciones de discapacidad fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio se creará e implementará el plan nacional de salud rural para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios la construcción y el mejoramiento de la infraestructura sobre la base de un diagnóstico amplio y participativo que permita atender el mayor número de usuarios y usuarias en cada región la dotación de equipos incluyendo la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la atención ejemplo telemedicina y la disponibilidad y permanencia de personal calificado la adopción de un enfoque diferencial y de género que tenga en cuenta los requerimientos en salud para las mujeres de acuerdo con su ciclo vital incluyendo medidas en materia de salud sexual reproductiva atención psicosocial y medidas especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas en la prevención promoción y atención en salud página 22 la creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas con énfasis en la prevención que permita brindar atención en los hogares o en los lugares en los hogares o en los lugares de trabajo un sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad y oportunidad de la atención 1.3.2.2 educación rural con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia garantizar la cobertura la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural el gobierno nacional creará e implementará el plan especial de educación rural para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios la cobertura universal con atención integral a la primera infancia modelos flexibles de educación preescolar básica y media que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural con un enfoque diferencial la construcción reconstrucción mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa rural incluyendo la disponibilidad y permanencia de personas de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información la garantía de la gratitud educativa para educación preescolar básica y media el mejoramiento de las condiciones para el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños niñas y adolescentes a través de un acceso gratuito a útiles textos alimentación escolar y transporte la oferta de programas e infraestructuras de recreación cultura y deporte la incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media décimo y once la disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de hombres y mujeres rurales más pobres a servicio de capacitación técnica tecnológica y universitaria que incluya cuando sea pertinente apoyos a la manutención la promoción de la formación profesional de las mujeres con disciplinas no tradicionales para ellas la implementación de un programa especial para la eliminación del analfabetismo rural página 23 el fortalecimiento y la promoción de la investigación la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario en áreas como agroecología biotecnología suelos etcétera incremento progresivo de los grupos técnicos tecnológicos universitarios en las zonas rurales con acceso equitativo para hombres y mujeres incluyendo personas en condición de discapacidad se tomarán medidas especiales para incentivar el acceso y permanencia a las mujeres rurales promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica tecnológica universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural 1.3.2.3 vivienda y agua potable con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo el gobierno nacional creará e implementará el plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios la aplicación de soluciones de vivienda adecuadas de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades con enfoque diferencial y de género la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas acueductos veredales y soluciones individuales para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales el otorgamiento de subsidios para la construcción y para el mejoramiento de vivienda que prioricen a la población en pobreza extrema las víctimas los beneficiarios y las beneficiarias del plan de distribución de tierras y a la mujer cabeza de familia los montos de los subsidios no reembolsables que podrán cubrir hasta la totalidad de la solución de vivienda se fijarán atendiendo los requerimientos y costos de construcción de cada región con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna la participación activa de las comunidades hombres y mujeres en la definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y manejo de aguas residuales promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable 1.3.1 estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa asistencia técnica subsidios crédito generación de ingresos mercadeo formalización laboral 1.3.3.1 estímulos a la economía solidaria y cooperativa con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores y productoras basadas en la solidaridad y la cooperación que promuevan la equidad de género la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres rurales y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores y productoras de acceder a bienes y servicios comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida de trabajo y de producción el gobierno nacional creará e implementará el plan nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios el acompañamiento apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales hombres y mujeres en la creación y fortalecimiento de cooperativas asociaciones y organizaciones solidarias y comunitarias especialmente aquellas vinculadas con la producción y el abastecimiento alimentario en particular la producción orgánica y agropecuaria y las organizaciones de mujeres el fortalecimiento de las capacidades productivas y de las condiciones de acceso a los instrumentos de desarrollo rural medios de producción asistencia técnica formación y capacitación crédito y comercialización entre otros estimular la economía solidaria y cooperativa como medio para canalizar recursos y servicios a la población rural el apoyo con medidas diferenciales a las organizaciones comunitarias y asociaciones para contribuir a la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento vías viviendas salud educación agua y saneamiento básico riego y drenaje 1.3.3.2 asistencia técnica con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica el gobierno nacional diseñará implementará un plan nacional de asistencia integral técnica tecnológica y de impulso a la investigación para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios la garantía de la provisión del servicio de asistencia integral técnica y tecnológica avance en los aspectos técnico productivos organizativos y sociales de gestión de gestión de administración informativa finanzas mercado y capacitación a la producción de la economía campesina familiar y comunitaria de manera descentralizada la asistencia integral técnica y tecnológica es un servicio público gratuito para los beneficiarios y beneficiarias del fondo de tierras y para los pequeños productores y productoras priorizando a mujeres cabeza de familia y contará con un subsidio progresivo para los medianos productores y productoras la regulación y supervisión de la calidad y la supervisión de la calidad del servicio de asistencia técnica y tecnológica incluyendo un sistema de seguimiento y evaluación participativo y comunitario que tenga en cuenta la participación de las mujeres la vinculación de la asistencia técnica y tecnológica con los resultados de procesos de investigación e innovación agropecuaria incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación e información la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades hombres y mujeres puedan acceder al material de siembra óptimo y de manera participativa contribuyan a su mejoramiento incorporando sus conocimientos propios además la estricta regulación socioambiental y sanitaria de los transgénicos proporcionando el bien común lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación 1.3.3.3 subsidios generación de ingresos y crédito además de los subsidios que el gobierno nacional otorgará a la economía campesina familiar y comunitaria mediante los planes y programas de distribución de tierras asistencia técnica vivienda infraestructural en general de todos los bienes y servicios sociales que constituyen el acceso integral el gobierno nacional diseñará e implementará un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina familiar y comunitaria y de los medianos productores y productoras con menores ingresos que cuente con una perspectiva de género que permita a las mujeres superar barreras de acceso al financiamiento para el desarrollo del plan se tendrá en cuenta los siguientes criterios la provisión de recursos de capital semilla no reembolsables que permitan el arranque exitoso de los proyectos productivos de los beneficiarios y beneficiaras de distribución de tierras la promoción de fondos agropecuarios rotatorios de las asociaciones de pequeños productores y de productoras y de los medianos productores y productoras con menores ingresos la dotación de un sistema de garantías que facilite el acceso de la economía campesina familiar y comunitaria al crédito agropecuario a la luz de lo acordado en el punto 1.6 sobre inembargabilidad e inalienabilidad la provisión de líneas de crédito blandas ágiles oportunas y subsidiadas para la economía campesina familiar y comunitaria de actividades complementarias y con subsidios progresivos para los medios productores y productoras con menores ingresos orientados a apoyar el derecho a la alimentación la reconversión productiva y la generación de valor agregado las líneas de crédito subsidiadas para la compra de tierras se otorgarán exclusivamente a los pequeños productores y productoras la promoción de seguros de cosecha subsidiados para la producción agropecuaria de economía campesina familiar y comunitaria en todas sus modalidades el fomento de una cultura de manejo de todo tipo de riesgos junto con los manuales de crédito subsidiados se informará ampliamente y se acompañará prioritariamente a los pequeños productores y productoras rurales en el uso de los mecanismos de normalización de cartera que les permita retomar la producción de la economía campesina familiar y comunitaria en sus predios para proteger su subsistencia 1.3.3.4 Mercadeo con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina familiar y comunitaria y mejorar su disposición como garantía del derecho a la alimentación el gobierno nacional creará e implementará el plan nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina familiar y comunitaria que cuente con una perspectiva de género que promueva el empoderamiento económico de las mujeres rurales para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios la promoción de asociaciones solidarias incluyendo las provean información y logística administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo donde dando especial atención a las áreas priorizadas de manera que se minimice progresivamente la intermediación se reduzca el precio final al consumidor se propicien relacionamientos directos entre quienes producen y consumen y se creen condiciones para garantizar mejores ingresos para los productores y productoras financiación o cofinanciación de centros de acopio para la producción alimentaria de la economía campesina familiar y comunitaria que atiendan las particularidades y las necesidades de la región así como la promoción de la administración de los centros de acopio por parte de las comunidades organizadas la promoción en los centros urbanos de mercados para la producción de la economía campesina familiar y comunitaria la promoción de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción que podrán ser verticales horizontales y en diferente escala en función de la integración campo-ciudad en beneficio de las comunidades mujeres hombres y para agregar valor a la producción el diseño e implementación progresiva de un mecanismo de compras públicas para atender la demanda de las entidades y programas institucionales que de manera descentralizada fomente la producción local para apoyar la comercialización y absorción de la producción de la economía campesina familiar y comunitaria la implementación para los productores y las productoras de un sistema de información de precios regionales que se apoye en las tecnologías de la información y las comunicaciones página 27 1.3.3.5 formalización laboral rural y protección social el gobierno nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural con un enfoque diferencial y de género a la luz de las normas de la OIT y de las que Colombia es parte y con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo y su protección social protección a la vejez maternidad y riesgos laborales el gobierno nacional creará e implementará el plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales el plan habrá de dignificar las condiciones laborales rurales mediante la aplicación plena con la inspección del trabajo de la normatividad sobre las relaciones contractuales la regulación correspondiente sobre jornada remuneración y subordinación considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables a los trabajadores y trabajadoras las normas internacionales de la OIT aplicables sobre el trabajo en general y el trabajo rural en particular que permitan garantizar de manera efectiva y en igualdad de condiciones para hombres y mujeres el derecho fundamental al trabajo para el desarrollo del plan se tendrá en cuenta los siguientes criterios campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil la garantía de protección social mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y un subsidio de riesgos laborales proporcionan a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte del estado la promoción estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación de tal forma que se facilite el acceso a servicios del estado orientados al bienestar de los trabajadores y trabajadoras la promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad la promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales la capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarias y a las empresas en materia de obligación y derechos laborales y el fomento de la cultura de la formalización laboral el fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales que permita que los trabajadores y trabajadoras puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán en las zonas rurales se harán con el concurso de la mano de obra de las comunidades de la zona hombres y mujeres las condiciones laborales de estos programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional y se regirán por los principios de dignidad y equidad las extensiones de programas para la protección eficaz del riesgo económico de la vejez hacia la población rural de tercera edad en extrema pobreza que no está cubierta por el sistema de seguridad social considerando las necesidades especiales de las mujeres adultas mayores promover esquemas de protección al embarazo parto lactancia y atención en salud para el recién nacido ampliando progresivamente en cobertura y calidad los sistemas de salud y subsidio familiar con enfoque especial en las mujeres trabajadoras del campo 1.3.4 sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación en desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada con el propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente el gobierno nacional pondrá en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural la política alimentativa y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos la generación de ingresos y en general la creación de condiciones de bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras infraestructura triego vivienda y agua potable asistencia técnica y capacitación mercadeo crédito la promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación y demás planes establecidos en el presente acuerdo esta política reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan de manera transversal con los objetivos de la política alimentaria y nutriciones propuestas mediante un sistema que los articule en los territorios y que tomara en cuenta los siguientes criterios el desarrollo de planes departamentales y locales para la alimentación y nutrición culturalmente apropiados con la participación activa de las comunidades la sociedad el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipios para articular en el territorio las medidas y establecer las metas el establecimiento de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición con representación del gobierno y amplia representación de la sociedad y las comunidades hombres y mujeres con el fin de proponer y participar en la definición de los lineamientos para el diseño y la puesta en marcha de las políticas alimentarias y nutricionales a través de los planes departamentales y locales movilizar recursos de la región monitorear el riesgo y hacer un seguimiento al cumplimiento de las metas página 29 el establecimiento de un consejo nacional de alimentación y nutrición integrado por autoridades nacionales departamentales y municipales y representantes elegidos y elegidas en el marco de los consejos departamentales y municipales y representantes elegidos y elegidas en el marco de los consejos que proponga y participe en la definición de los lineamientos de la política alimentaria coordine los planes departamentales y locales informe y monitore el riesgo y haga seguimiento nacional a las metas el desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional especialmente para la población rural en condiciones de miseria las mujeres gestantes y lactantes niños y niñas y para la tercera edad estos programas incluirán planes de choque para la población rural más vulnerable y en pobreza extrema la adopción de esquemas de apoyo para fortalecer desarrollar y afianzar la producción y el mercadeo interno que incluyan asistencia técnica científica orientados a promover la cualificación de la economía campesina familiar y comunitaria ambiental y socialmente sostenible que contribuyan a la autosuficiencia y al autoconsumo la promoción de mercados locales y regionales que acerquen a quienes producen y consumen y mejoren las condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en las áreas rurales del país la realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido nutricional el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios que tengan en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales adicionalmente la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la comercialización incluyendo cuando sean necesarios apoyos directos para el fortalecimiento productivo con el fin de que la economía campesina familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos negativos que supongan la internacionalización de la economía y la liberación del comercio ese fue el punto 1 entonces si tienen preguntas las pueden hacer abajo comentando en el video ya tenemos aquí a nuestro panel de invitados entonces nuestro equipo de producción seleccionó una pregunta para ustedes tenemos la pregunta perfecto perfecto entonces tenemos las siguientes reglas del juego para nuestro panel cada uno tendrá dos minutos para responder la pregunta después de los dos minutos tendremos si alcanza el tiempo 30 segundos para que cada uno haga una réplica de todas formas la conversación sigue por Twitter y por Facebook si hizo falta decir algo si se les quedó algo por decir lo pueden decir abajo en los comentarios de Facebook simplemente nuestro video concluyen la idea que les haga falta ahí abajo recuerden que pueden preguntar se me bloqueó el celular perdón recuerden que pueden preguntar en Twitter con numeral leyendo el acuerdo busquen rompefuego ahí numeral leyendo el acuerdo y le pueden preguntar a nuestros invitados que se los voy a presentar y si tienen Twitter por favor díganlo para que les pregunten Julián Rubio experto de la Universidad de los Andes muchas gracias buenos días mi Twitter es arroba arizarubio y pues muchas gracias por la invitación gracias Claudia García directora de la Fundación Semana ¿tienes Twitter Facebook? no buenos días buenos días bueno pueden dejarle a Claudia sus comentarios de todas formas abajo preguntándole Claudia García y ella va a estar pendiente de responder Francisco Bernate ¿tienes Twitter? hola buenos días si señor soy arroba F Bernate F Bernate si tiene alguna pregunta para Francisco lo pueden hacer abajo en los comentarios o a través de Twitter y Daniel Arce hola soy Daniel Arce tengo Twitter es de Daniel Arce 10 y me pueden encontrar en Facebook como Daniel Arce ok entonces pregunta Gabriela Torres Morales en Facebook ¿qué instituciones gubernamentales o no gubernamentales estarán siendo garantes de la presencia del Estado el cual se considera ausente en una gran parte del país? vuelvo a leerla ¿qué instituciones gubernamentales o no gubernamentales estarán siendo garantes de la presencia del Estado el cual se considera ausente en una gran parte del país? ¿quién desea responder primero? bueno como instituciones del Estado primero toda la institucionalidad del Estado tiene que estar al servicio del cumplimiento de los acuerdos pero para este tema específicamente este primer punto que es de desarrollo rural hoy hay como tres agencias llamadas a responder mucho esto una es la agencia de tierras la segunda es la agencia de desarrollo rural y la tercera es la agencia que depende específicamente del ministerio del postconflicto que es la que va a atender los municipios priorizados para el postconflicto gracias claro ¿alguien quiere decir algo al respecto de esta pregunta? yo creo que hay que aclarar que digamos el acuerdo parte de la idea que la participación ciudadana es clave dentro del primer punto y el resto de desarrollo de puntos entonces si pensamos en organizaciones tendremos que hablar de organizaciones de víctimas organizaciones campesinas las zonas de reserva campesina creo que esas son organizaciones también llamadas a mirar este acuerdo y a mirar el cumplimiento del mismo gracias bueno principalmente yo creo que en cuanto al tema de tierras tiene que ser principal la cobertura del estado la administración del estado antes que las fundaciones hay sectores de la población y sectores del país donde el estado no ha hecho presencia y a partir de los acuerdos de paz no nos deja claridad sobre el alcance que puede tener el estado como tal no desde el punto de vista de las fundaciones que van a hacer un acompañamiento sino el estado como el ente que se encarga de ejecutar las políticas públicas ellos son los que tienen que estar principalmente a la cabeza de prever que se cumplan los acuerdos tal y como están y esto es lo que no se puede no se ha hecho claridad totalmente dentro de los acuerdos bueno muy bien yo creo que la situación del estado como garante de estos acuerdos y su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional no se garantiza como se observa en el documento que estamos leyendo a través de la creación de burocracia y a través de la multiplicación de multiplicar el tamaño del estado yo creo que es momento de que nosotros como ciudadanos entendamos que las necesidades no se reducen a la creación de instituciones y de puestos como lo hace este acuerdo sino a que el estado cumpla a través de servicios públicos de educación y sobre todo la necesidad de justicia tres aspectos que en este de justicia cotidiana tres aspectos que en este acuerdo se echan de menos por cuenta de creer que la presencia del estado es estrictamente a través de la presencia de funcionarios a lo largo y ancho del país ¿tienes alguna ¿tienes alguna réplica Claudia? Sí, sin duda justamente en este primer punto de desarrollo rural hay unos retos muy importantes que hay que cumplir que tienen que ver con el tema de tierras que tienen que ver con el tema de riegos que tienen que ver con el tema de bienes públicos de cómo acercar la brecha que hoy existe entre las zonas rurales y las zonas urbanas y sin duda las estrategias que se han pensado no creo que correspondan a un tema de burocracia sino a un tema claro de entender cuáles son los recursos y las herramientas que se necesitan para que se pueda lograr cumplir con estos acuerdos digamos que se han propuesto y que sin duda necesitan herramientas que hoy el estado no tenía contempladas Perfecto como se demoraron menos en las cosas de cada uno podemos hacer una pequeña mesa redonda aquí ¿tienes alguna réplica? Sí, sí, sí yo quiero decir que primero hay que asumir que este acuerdo y el enfoque que va a este acuerdo no es la primera vez que exista en el país digamos un acuerdo de reforma agraria ya se había intentado ya existe una institucionalidad o sea esto no se va a crear una parainstitucionalidad lo que se va a aportar un paso hacia adelante dentro de las instituciones que existen creo yo y entonces desvalorar por ejemplo los esfuerzos de la revolución en marcha de López Miquelsen de Lleras Camargo creo que me parece simplista y decir que vamos a crear una parainstitucionalidad empezar todo de ceros no esto es un paso más dentro de un continuo que ha creado el campo colombiano en el siglo XX bueno se habla de que no va a haber otra otra raíz de instituciones que rigen el acuerdo pero al parecer si lo va a haber iba a haber una alta cantidad de burocracia dentro de los acuerdos se planean alrededor de 14 planes nacionales de desarrollo de los cuales ni uno está presupuestado un estado que se encuentra con un déficit fiscal para el próximo año y que previó un crecimiento del 3% y en este momento no va a llegar ni al 2.5 no va a tener la capacidad económica para solventar 14 planes de desarrollo diferentes entonces en caso de que no se solventen los planes nacionales de desarrollo que se prevén dentro del acuerdo y que sustituyen la voluntad que da el pueblo el momento en el que escogen gobernadores por el respectivo plan nacional de desarrollo no se puede garantizar que una paz sea estable y duradera no se puede garantizar si ni siquiera se han determinado cuáles van a ser los costos y cuáles van a ser los presupuestos que se van a implementar para acudir para poder llevar a cabo los acuerdos de paz Francisco si por supuesto que desde el año 36 se hizo la primera reforma agraria en Colombia que es más o menos en la misma línea de lo que está en este acuerdo que es la idea de permitir un acceso equitativo y justo entre todos los colombianos a la tierra pero la problemática de la tierra no pasa solamente por que colombianos y que personas que han sido víctimas y victimarios del conflicto puedan acceder a la tierra es que accedan a servicios públicos es que el estado les garantice la seguridad y yo dudo muchísimo que una persona que acceda a una parcela de tierra pueda garantizar una paz estable y duradera cuando no tiene servicios públicos sobre la misma cuando la tributación sobre la misma como se plantea en el acuerdo es inalcanzable y por sobre todo cuando encuentra que no hay ni seguridad ni justicia no se trata de una paz a cualquier costo se trata precisamente de una paz con justicia para que sea estable y duradera perfecto tenemos por teléfono ya tenemos la conexión telefónica tenemos un invitado telefónico rápidamente entonces mientras establecemos la conexión telefónica con José Félix Lafuri que va a intervenir vamos a dar una pequeña una pequeña réplica cada uno tiene 20 segundos para decir algo más si faltó algo más por decir empieza Claudia bueno yo creo que este tema no es solamente un tema presupuestal no es solamente un tema de plata es un tema de hacer las cosas distintas a como tradicionalmente se han venido haciendo más del 50% de los campesinos en Colombia hoy no tienen títulos sobre las tierras no solamente la gente víctima o la gente que ha sido despojada sino que el campo ha estado históricamente en un rezago muy grande en términos de desarrollo y a lo que le apunta a este acuerdo que más allá de que sea un proceso de negociación con las FARC es un proceso justo de desarrollo integral que necesita desde hace muchos años el campo colombiano una pequeña réplica sí simplemente aclarar que estoy de acuerdo yo no creo que existan 20 planes distintos yo creo que existe uno macro sobre el cual como en un plan decenal de educación por ejemplo se estipulan parámetros temas y objetivos y sobre ese se conforma se conforma diseñar un campo nuevo que busca precisamente lo que lo que decía aquí el compañero y es un campo integral que no solo sea acceso a tierra sino sea acceso integral a condiciones técnicas y de servicios perfecto me regalan un segundo que tenemos a José Félix la furia en el teléfono y ya sigamos con las réplicas de ustedes aló José Félix ¿me escucha? sí te escucho doctor estamos respondiendo a la pregunta aquí con el panel de expertos estamos respondiendo ¿qué instituciones gubernamentales o no gubernamentales estarán siendo garantes de la presencia del Estado el cual se considera ausente en gran parte del país estamos hablando al respecto de ese tema punto uno yo lo que acabo de escuchar es un comentario a propósito de una institucionalidad que supuestamente generará condiciones de desarrollo integral en el sector rural está más alejado de eso yo creo que aquí el país lo han venido engañando de manera sistemática como un cuento que desde los años 60 ha venido tramitándose sin que realmente tenga una respuesta en el escenario de las instituciones del Estado y más que eso una respuesta real en lo que hace a las posibilidades del desarrollo en el campo colombiano aquí lo que la FARC lo que quiere es control territorial lo demás es simple y llanamente argumentos argumentos que no coinciden o que no calzan con la realidad política del país eso es lo que yo creo gracias doctor nos quedaron dos réplicas por parte de Daniel Arce y Francisco Bernate entonces vamos a acabar con las réplicas de ellos bueno una de mis réplicas es principalmente en cuanto a la garantía que va a tener el proceso de paz de la propiedad privada hay unos puntos dentro de los acuerdos que no permiten conocer si va a haber una garantía total primero va a estar la expropiación administrativa y la expropiación judicial el peligro es que cuando hablan de expropiación judicial hablan de la creación de una jurisdicción agraria es acaso esa jurisdicción agraria nueva que no está instituida por el constituyente la que se va a encargar de realizar los procesos de extinción judicial cuando en realidad los que tienen que hacer esto es la jurisdicción que está constituida por los colombianos esa es una duda que tiene que surgir dentro del proceso de paz y que tiene que tener tiene que ser principal para tomar la decisión por el sí o por el no gracias Daniel simplemente me corresponde cerrar esta intervención yo quería simplemente felicitarlos por esta iniciativa y a todos los que están conectados con nosotros reiterar la importancia de leerse bien los acuerdos entenderlos y comprender que tanto el sí como el no son opciones legítimas y que ni unos están a favor de la guerra ni otros están a favor de la entrega del país que tomen una decisión informada que aprovechen estos espacios y que tomemos la mejor decisión para todos los colombianos perfecto entonces concluimos el panel del punto uno la conversación sigue en facebook si desean preguntarle algo a algunos panelistas doctor José Félix la furia o a cualquiera de los que estuvieron acá pueden hacerlo la conversación continúa si a alguno de ustedes le hizo falta decir algo más quiere decir algo más al respecto de lo que alguien dijo lo puede hacer a través de facebook como escribiendo un comentario abajo entonces digamos si la doctora Claudia García quiere responder algo o decir algo más puede hacerlo con un comentario diciendo le respondo al doctor José Félix o lo que quieras decir lo pueden hacer a través de comentarios tenemos que continuar leyendo vamos con el punto número dos participación política apertura democrática para construir la paz no se muevan